ya no es tal y como ella lo describe ni la sombra de lo que fue en una época unos 5 millones de bolívares en 4 meses y 26 kilos que perdonan cojan notas, cojan notas porque que se puede, se puede, la droga es lo peor que puede haber en la vida y uno mismo tiene que decir no, 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 más nada bienvenidos una vez más a tu canal favorito en youtube, son venezolanos hoy te contaremos la increíble historia de Elena Merlin, la MIS que cayó en la adicción de sustancias prohibidas justamente me presentó la susodicha piedra y bueno, me tumbé para estas calles fue cuando conocí los ingentes de Margarita y yo agarré y les compraba 200 piedras el MIS Venezuela es uno de los eventos más emblemáticos que tiene nuestro país este evento se realiza una vez al año por la organización MIS Venezuela la cual prepara durante casi un año o más a cada una de las candidatas hasta llegar al día del evento MIS World Venezuela es MIS Portuguesa, MIS Venezuela es MIS Nueva Esparca la organización MIS Venezuela es una de las franquicias del país con mayor reconocimiento internacional goza de reputación mundial por la integridad y belleza de sus ganadoras así como por su éxito en concursos internacionales las triunfadoras del MIS Venezuela han obtenido 7 coronas de MIS Universo 6 de MIS Mundo y 6 de MIS Internacional además de muchos otros títulos en concursos de relevancia mundial logró el récord Kines en 2009 al coronar por primera y única vez en la historia del MIS Universo a dos venezolanas de manera consecutiva Venezuela hace historia al convertirse son pocos los venezolanos que logran ver a una MIS más allá de una imagen pública debido al perfil que se ha creado durante muchos años de ellas a pesar que algunas han triunfado en los medios de comunicación existen otras con historias menos conocidas que suelen llegar a sorprender mucho más son varios los programas que han cedido entrevistas a las MIS protagonistas de vidas llenas de altos y bajos a nivel personal no obstante no existe uno que logre mostrar la vida de algunas mujeres que atravesaron situaciones difíciles y aún así no le impidieron seguir adelante en su sueño por obtener una corona en los inicios del MIS Venezuela la participación en el concurso era cuestionada por la sociedad se vivían épocas más reservadas y las candidatas muchas veces eran mal vistas por desfilar para ganarse el título pues no contaban muchas veces con la aprobación de la mayoría a las jóvenes las espera el equipo de profesionales del certamen en la quinta rosada quienes las evaluarán a fin de calificar sus condiciones físicas las interesadas deberán tener entre 18 y 25 años y llevar trajes de baño y zapatos de tacón alto el concurso fue convirtiéndose en una escuela para todas las candidatas no sólo de belleza sino de cultura desarrollo personal y relaciones públicas además como aspecto importante para ingresar al concurso tenían que estudiar alguna profesión no importa de lo que fuera pero debían estudiar en esta oportunidad te presentamos el caso de Elena Merlin quien fue MIS Barinas en el MIS Venezuela 1975 una historia poco común que nos habla de la capacidad de superación de una persona que alcanzó la notoriedad pública como reina de belleza para después caer en la drogadicción y la indigencia pero logrando rehabilitarse y convertirse en un ejemplo de superación 5 millones de bolívar en 4 meses y 26 kilos que perdí no me morí de casualidad transcurría el año 1975 año en el cual el magno evento de la belleza nacional dio mucho de que hablar en los principales medios de comunicación del país ya que por primera vez se llevaba a cabo en el poliedro de Caracas y Osmel Sousa quien para ese entonces aún no era presidente de la organización MIS Venezuela traicionó a su gran amiga María Conchita Alonso quien representaba al Distrito Federal para apoyar a Maritza Pineda una de las grandes favoritas de aquel año aquel año también había una despampanante rubia de ojos azules y proveniente de una familia pudiente la cual portaba la banda del Estado Barinas quien logró robarse las miradas del público en el poliedro de Caracas aquella noche campeona de tenis e hija del entonces presidente del Altamira Tenis Club Elena Merlin quedó como cuarta finalista ganando así el derecho de representar a Venezuela en el concurso Miss Jan Internacional celebrado en la ciudad de Tokio donde fue semifinalista luego de su exitoso paso por el mundo de los concursos de belleza Elena se desempeñó como aeromosa primero de la extinta biaza y luego del avión presidencial que ocupaba el presidente de la república para ese entonces Carlos Andrés Pérez con quien vivió un oculto romance para esos años la criolla era una joven con un futuro prometedor que gozaba de grandes placeres dentro de la alta sociedad venezolana rodeada de lujos y personas distinguidas pero el desenfreno de la juventud y las ganas de vivir aceleradamente aunado a posibles carencias afectivas la llevaron a cometer graves errores de los cuales hoy se arrepiente uno de los escándalos más sonados en el que se vio envuelta fue comandar la banda a los mercedistas cuyo modus operandi era precisamente el robo de vehículos de la marca Mercedes-Benz para ser vendidos en Colombia andaba de loquita conociendo un mundo de locura y andaba con unos dementes que robaban los Mercedes-Benz por este hecho pagó varios meses de cárcel según sus propias palabras y a raíz del fallecimiento de su padre se enamoró de un individuo de petare que la indujo al consumo de crack llegando al extremo de no poder dejar de consumir ni un solo día todo esto para evadir el dolor de la pérdida de su papá esta situación y dado el avanzado estado de adicción la llevó a la indigencia Elena, quien residía en la isla de Margarita mantenía su vicio parqueaba y lavaba vehículos en un centro comercial de la avenida 4 de Mayo perdió su comodidad su belleza y su familia según comentan sus hijas la situación se hacía intolerable por el estado de desesperación que la embargaba cada vez que no podía asumirse en el vicio este caso y el de la también ex Miss Damaris Ruiz quien se encontraba en igualdad de condiciones se dio a conocer por el programa 100% Venezuela que transmitía el canal televisivo Televen generando asombro despertando el lado humano y el apoyo hacia quien en el pasado fue una deslumbrante Miss que robó la mirada de muchos por su estampa de mujer hermosa pero 30 años después de aquel Miss Venezuela donde se dio a conocer volvió a ser noticia nacional pues la vimos en televisión deambulando como indigente y como una persona que había estado bajo la influencia de las drogas en los últimos años de su vida alejada de sus hijas y familia en el programa televisivo Elena contó que otro de los motivos por los cuales se encontraba sumergida en el oscuro mundo de las drogas era por un accidente que había tenido en el pasado ya que antes de la muerte de su padre sufrió una picadura de raya en su pierna lo cual destruyó su autoestima para siempre pues le quedó una gran cicatriz y no volvió a ser la misma de antes a pesar de que Merlín se encontraba perdida en el mundo de las sustancias prohibidas viviendo como una mendiga en las calles de Margarita su familia nunca la abandonó ella misma relató en una entrevista en el programa llamado Sábado en la Noche que sus hijas y familia así como también la Miss Venezuela 1975 Maritza Pineda quien era su gran amiga de años arriesgaban la vida buscándola por las calles y le suplicaba que volviera a casa para recuperarse pero su adicción la dominaba ya que aunque amaba a sus hijas y soñaba con estar con ellas nuevamente sus ganas de consumir sustancias prohibidas eran más grande cuatro días sin dormir cuatro días consumiendo y consumiendo y consumiendo y se me acercaron y bueno como toda persona en situación de droga cuando se me acerca me dice Elena entonces tú le digo bueno yo sí soy Elena ¿qué pasa? ahí fue cuando empecé a consumir droga a consumir droga yo me quería morir sin darme cuenta que tenía unas tres hijas hermosas que venían detrás de mí o sea yo culpaba siempre a alguien porque el drogadicto siempre te culpa a alguien pero en realidad era el único culpable de todo eso es un hombre esta historia no terminó con un trágico final ya que Elena Merlín y sus ganas de luchar por su vida le ganaron la batalla a la adicción tras aparecer en el programa de televisión en el año 2005 ella misma solicitó ayuda a los productores del programa y al presidente de la república comprometiéndose a dejar las drogas y la enviaban a Cuba a un centro de rehabilitación en la actualidad Elena Merlín se encuentra recuperada de tan difícil trance gracias a un programa de rehabilitación de los estupefacientes en la isla de Cuba a raíz de su propia solicitud al presidente para ese momento ya que es obligación de los gobernantes velar por el bienestar de los ciudadanos Elena ha retomado parte de la vida que perdió a consecuencia del terrible flagelo de las drogas convirtiéndose en un ejemplo admirable para los venezolanos ya que su decisión de darse otra oportunidad de vivir al lado de su familia y amigos nos demuestra que el poder de cambiar nuestras vidas para bien está en nosotros mismos y aunque las experiencias acumuladas y el pasado que han dejado huellas en su existencia nunca lo podrá borrar su historia y ejemplo de superación es más grande que los errores que alguna vez cometió según expertos en la materia en Venezuela de cada cinco personas que se encuentran en la indigencia dos han sido profesionales estudiantes universitarios o imágenes públicas reconocidas es importante que casos como el de esta mujer que una vez brilló por su talento y belleza sean dados a conocer no por el morbo de ver las desgracias ajenas sino tomados como ejemplo para evitar que nos llegue a tocar directamente con nuestros hijos, familiares o amigos Buenos días, yo me llamo Elena Merlín mi hija Lilian Merlín mi colaborador Luis Castillo nosotros tenemos una fundación que se llama Narices Frías Las Merlín eso fue duro fue muy duro yo llegué a tocar fondo, fondo, fondo gracias a mi Dios a mi familia que nunca me abandonaron me mandaron a Cuba me rehabilité gracias a mi Dios y a mi Virgen del Valle que nunca me dejaron me proponen de trabajar en una veterinaria que se llama Flor y Fauna como asistente de fluquería fue un mundo que realmente toda mi vida yo he amado a los animales pero esto me hizo amarlos más todavía y lo que quiero determinar con esto es que no solamente nosotros salvamos los animales los animales nos salvan a nosotros a mí estos son los animales que me mantienen bien parada que me mantienen día a día con amor con pasión para seguir mi guerra personal ¿cuál es mi guerra personal? no volverá a caer más nunca en ese mundo tan horrible y son esos animales que me mantienen bien parada junto a toda mi familia que me apoya mi sía, mi nieto que día a día están al lado mío me apoyan y todo todos somos amantes de animales pero en realidad lo que me mantienen mi mundo mi vida mi mente mi día a día son la nariz fría su paso por el mundo de las drogas no es lo que la define como mujer sino la valentía el valor y el coraje que puso en ella misma para vencer este terrible mal que día a día la consumía si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios no olvides no olvides Main no olvides idelos la her sol pon os que perdona